Esta vez es para contarles sobre 10 cosas que puedes llevar a cabo en tu Nintendo Switch. Yo estuve comprando bastante juegos durante el periodo del 2018 y 2019 y fue a finales del 2019 que tomé la decisión de comenzar a experimentar con mi consola. En términos generales, mi consola tomó un aspecto más bello y su funcionalidad se extendió más allá de las limitaciones impuestas por los propios creadores. Algunas de estas limitaciones tienen un motivo así que este no es un video para criticar a Nintendo por ello. En general, creo que Nintendo ha hecho un buen trabajo con la consola híbrida y no invito a nadie a realizar ninguna modificación ya que si Nintendo detecta que has hackeado tu consola pueden banearte lo cual te dejaría sin poder jugar online. Cuando uno utiliza una consola hackeada debe tener mucho cuidado con todas las acciones que lleva a cabo porque si se pone a experimentar sin tener el suficiente conocimiento de lo que está haciendo podría ser baneado. Pero me gustaría tocar el tema de la palabra hackeada. Realmente con el método que yo utilicé no hackeé mi consola. Dicho de otra forma, mi consola está intacta como cuando la compré. Lo que yo hice fue crear una copia del sistema operativo de la Switch y luego grabé esa copia en una tarjeta SD. Entonces todas las modificaciones se las hice a esa copia y cuando quiero jugar juegos que no he descargado de la eShop oficial o juegos de otras consolas emulados utilizo esa copia del sistema operativo que almacené en mi tarjeta SD. Todo esto lo aprendí a hacer viendo videos en YouTube. En mi caso específicamente utilicé un canal llamado Vampitech pero hay otros canales en español como Retro Gamer o Nambito y muchos otros en inglés. Si quieres encontrar esos canales y obtener información utiliza las palabras claves EMUNAND y SWITCH ambas juntas. Este video no es para explicar cómo hacerlo sino para contarles el resultado y mi experiencia en 3 meses que llevo desde que empecé a usar EMUNAND. Bien, lo primero que me sorprendió es que pude guardar todos mis cartuchos en formato físico a formato digital. Como les mencioné, yo compré algunos juegos en formato físico y otros los compré en digital y en la eShop. Pero en cierto punto yo quería tener todo en digital así que compré una tarjeta de 502 GB en mi caso compré una Lexar original. En esa tarjeta SD de 502 GB yo tengo almacenada la EMUNAND y todas las demás herramientas. Entre esas demás herramientas se encuentra una herramienta principal de núcleo que es conocida como Custom Firmware. En mi caso yo utilicé el Custom Firmware llamado Atmosphere pero Atmosphere no es el único, ese es solo el que yo uso. Hay otro que se llama, no recuerdo, OSX o OSOX, algo así. Pero bueno, el que yo uso es Atmosphere. Creo que son muy parecidos pero OSOX tiene algunas cosas distintas y es de pago. El que yo utilizo es gratis. Para las herramientas tengo reservados 10 GB y para la EMUNAND tengo reservados aproximadamente 40 GB así que de los 502 GB me quedaron 462 aproximadamente. No recuerdo si estos son los números exactos pero sí estoy seguro que tengo al menos 450 GB disponibles para juegos. Con esto ya puedes hacer tus cálculos para el tamaño de tu tarjeta. Solo resta el de 50 GB aproximadamente. Pues bien, la herramienta que yo utilizo para pasar los juegos a digital se llama NX Dump Tool. Lo único que tienes que hacer es introducir el cartucho en tu Nintendo Switch y entrar a NX Dump Tool. Por ejemplo, el Mario Odyssey. Y de esta forma el cartucho se transforma a digital. Luego sacas el cartucho y ya puedes ejecutar el juego en digital sin necesidad del cartucho. Este video es sobre 10 cosas que puedes hacer en tu Nintendo Switch Hackeada y esta es la primera cosa que puedes hacer. Hacerle Dump a tus juegos que tienes en formato físico. Voy a explicar algo breve antes de proseguir y que es un poco técnico. Cuando tú utilizas EMUNAND puedes formatear tu tarjeta en formato FAT32 o en formato NTFS. Este formateo se hace desde la computadora. No sé si alguna vez formateé hasta un disco duro, una llave maya, un USB o pues lo que sea. Es el formateo estándar. En mi caso yo formateé mi tarjeta SD en formato FAT32. El cual solo admite archivos de 4 GB como máximo creo, algo así. Pueden buscar el dato por internet pero no es lo mismo que NTFS que admite cualquier tamaño de archivo que se te ocurra. Yo utilizo FAT32 porque me parece más estable pero no precisamente es así. Solo una percepción que tengo porque pues con el NTFS me daba algunos errores y así. Pero bueno, creo que hay otras personas que utilizan NTFS y no les da error. Así que es solo cuestión de mi percepción. Pero si yo utilizo el formato FAT32. Pues resulta que la herramienta que les mencioné para hacer el DOM de los juegos entiende esta limitación de FAT32 y automáticamente te divide los archivos. Así que ya sea que tengas NTFS o FAT32 podrás hacerlo con herramientas sin ningún problema. Por ejemplo, si Pokémon pesa 12 GB, él te lo va a dividir en 4. Y luego almacenado en la Switch te lo podrá instalar sin ningún problema. La segunda cosa que puedes hacer es descargar juegos gratis. No solo los juegos. Recuerda que un juego tiene dos cosas más. Tiene Updates, que son las actualizaciones o parches que los desarrolladores sacan para agregar funcionalidad o bien para reparar bugs y problemas. Y tiene DLC, que directamente agregan nuevo contenido al juego. Esta es una de las cosas que más me ha sorprendido. Hay un programa llamado TeamFoil que es el que yo utilizo, pero no es el único. En TeamFoil puedes agregar algo llamado las fuentes o sources. Esas fuentes pueden ser de distinto tipo. Puedes descargar Zelda Breath of the Wild, los juegos de Naruto y One Piece, The Witcher, los juegos japoneses que no salen aquí, todos los indies. Puedes descargar absolutamente todo porque las fuentes son lo suficientemente completas como para descargar lo que necesitas. Lo interesante de TeamFoil es que no necesitas una computadora ni nada adicional. Solo necesitas entrar a TeamFoil desde tu switch y una conexión a internet. La descarga será igual o incluso más rápida que la eShop. Y cuando se termine de descargar se instala automáticamente. Es impresionante. Estuve revisando los archivos y vi que las fuentes se almacenan en un archivo JSON en la carpeta de TeamFoil. Y ahí viene el nombre de todas las fuentes. Pues porque estas fuentes son realmente servidores FTP, donde algunas personas, grupos, se han organizado para subir todos los juegos y todos los DLC y todos los updates. Imagina solo que tarea más titánica es hacer eso, pero sin embargo hay gente que lo ha hecho solo para poder compartir de forma gratuita todos estos juegos. Y TeamFoil aprovecha estos repositorios. Otra estrategia que yo utilicé antes de usar TeamFoil fue descargar los juegos desde Torrent o desde Mega a mi computadora. Hay varias páginas para llevar a cabo esta tarea. Todo esto lo aprendes investigando. Entonces conectaba la switch a mi computadora y desde allí los instalaba. Algunas de las herramientas para hacer esto son Gold Leaf, AWU e incluso el mismo TeamFoil te permite instalar los archivos desde tu computadora. Siempre y cuando tengas en la computadora los programas para el envío de los archivos a tu switch. Por ejemplo, TeamFoil utiliza el programa Node que corre en Windows. Entonces tú conectas tu switch a la computadora y el Node lo pones a correr en Windows. Y entonces ellos dos se conectan. Lo mismo que Gold Leaf. Tienes que tener instalado el Gold Tree en tu computadora. Esto si lo estás viendo ahorita es el 2020 pero puede ser que estas herramientas hayan cambiado. Pero los principios son los mismos. Una aplicación corriendo en Switch y otra corriendo en Windows. Hay otro también que se llama Quark. Que está en Java. En fin. Para mí el que funciona más rápido es TeamFoil sin duda. Porque un juego de 12 GB lo pasa en, no sé, que 8 o 10 minutos es bastante rápido. Bien, pasando al tercero de mi lista y posiblemente la más importante para mí es que puedes respaldar tus saves y progresos del juego de forma segura. Si ya jugaste varias horas a varios títulos puedes hacer un backup de todos esos progresos y guardarlos en la Switch e incluso pasarlos a tu computadora. Yo lo que hago es que respaldo todo con una herramienta llamada Checkpoint que corre en la Nintendo Switch. Y luego paso todo a mi computadora con otra herramienta que también corre en la Switch llamada NXTMP. Y que lo que hace es que monta tu Switch como un disco en tu computadora de manera similar a como cuando conectas tu Android en el PC. La única vez que he tenido dificultades para almacenar mi progreso fue con el juego Animal Crossing New Horizons. En este caso utilicé una herramienta llamada JKSV. JKSV pero hay otra también llamada Animal Crossing New Horizons Backup Restore. Hace NH Backup Restore que lo hace también. Esto porque los desarrolladores de Animal Crossing New Horizons encriptaron el save para hacerlo más seguro y que la gente no hiciera cosas. Aún así la gente las está haciendo pero pues lo hicieron al menos. Y pues para este caso no se puede usar Checkpoint para el resto de juegos por el momento si se puede. Bueno con esto amigos tenemos bien respaldados nuestros saves. Esto es muy útil por ejemplo para juegos que no permiten respaldar cosas en la nube como los juegos de Pokémon que no lo permiten. Y por estos motivos el tercero de mi lista es posiblemente el más importante. El cuarto de esta lista es diversión pura. Yo puedo instalar cheats y tener dinero infinito, vida infinita, herramientas irrompibles, dar saltos lunares, en fin, todas las locuras que se te ocurran. Pero además puedes usar mods que han creado los usuarios de internet para directamente cambiar cosas del entorno. Por ejemplo hacer que el link sea una waifu en Breath of the Wild o meter nivel de Mario 64 en Mario Odyssey. Para hacer esto yo utilizo los programas de Edison y Checkpoint y una página donde me descargo los cheats que se llama, no recuerdo, pero pones en Google Switch Cheats Database. Y eso es donde encuentras la página. Incluso puedes activar y desactivar cheats mientras estás jugando usando una herramienta llamada Tesla Overlay Menu. Que es otra herramienta que aprovecha el modo Overlay. Y los mods como el de la waifu los puedes bajar de YouTube. Bien, en el quinto de mi lista está el poder hacer streaming de video a tu computadora sin tener una capturadora de video. Puedes hacerlo con la herramienta SIS DVR. Y es una locura porque puedes hacer streaming jugando en modo portátil. Puedes hacerlo conectando la Switch a tu computadora mediante el puerto USB. E incluso puedes hacerlo mediante la red de tu casa. Es decir, puedes estar en tu cocina comiendo y jugando y todo se puede estar grabando en tu computadora. O puedes poner la salida de video en un programa de streaming como por ejemplo el OBS. Y estar transmitiendo en vivo en redes sociales como YouTube, Facebook, YouNow, Twitch o cualquiera que quieras. Tiene algunas limitaciones, pero si configuras todo bien puede funcionar perfecto para efectos de hacer streamings casuales. Lo recomiendo al menos para probar y hacer capturas y todo ese tipo de cosas. La salida es de 1280x720 como máximo. Porque pues es en modo portátil. Bien. El sexto en mi lista es la personalización. Puedes descargar temas de internet hechos por usuarios para instalarlos con la herramienta NX Teams. Incluso puedes combinar temas. Por ejemplo, yo tengo el Lock Screen de Mario Odyssey. Y la lista de juegos la tengo de Gyarados. Y la lista de amigos de la Switch y la tengo con un tema de The Witcher 3. Es espectacular como queda. El séptimo de mi lista es la emulación retro. Puedes emular Super Nintendo, Game Boy Advance, Playstation, Playstation Portable y más. Hay varios emuladores más. Mame, Neo Geo. Pues los clásicos de retro. Todo esto lo hice con la herramienta Retro Arch. Retro Arch. En mi caso fui más allá e incluso hice accesos directos a mis juegos emulados para poder acceder a ellos como si fuesen juegos de la Switch. Aparecen mezclados junto con los juegos de la Switch en el menú. El octavo en mi lista es que puedes instalar Android. Puedes tener Android en tu Switch y tener la app de Netflix o cualquier otra aplicada de juegos. Funciona de maravilla. Funciona tanto en portátil como en modo dock. Con esto ya puedes sacar tus propias conclusiones. Imagínate estar viendo Netflix en modo portátil y luego lo conectas al dock y ya lo pasas al televisor. En fin, una genialidad. El noveno en mi puesto es que puedes instalar Linux en la Switch. Yo hice la prueba y funciona bastante bien. Utilicé la distro de Ubuntu. Puedes conectar el teclado y el mouse en el puerto USB y usar tu Switch como una computadora. Todo esto desde la SD y sin tocar o alterar tu sistema de fábrica y sin peligro de que te baneen. Recuerda que nada de lo que estamos hablando es algo que está instalado en la consola o modificar algo del sistema operativo de la consola. Todo es desde la SD. Como décimo y para terminar, antes de agradecer que se hayan quedado hasta este punto. Es que puedes extender de muchas formas la funcionalidad de la Switch. Pongo como ejemplo la aplicación RIPJKNX que sirve para hacer streams de JK hacia la Nintendo Switch. O lo que es lo mismo sirve para ver anime en la Switch. Pero hay aplicaciones de todo tipo. Por ejemplo para leer mangas, para leer PDF, para poner música de fondo. Las posibilidades son ilimitadas. Gracias por ver este video y suscríbete. Pero no a mi canal, sino a los canales de los desarrolladores y creadores que hacen todo esto para que podamos disfrutarlo. Y para los canales que difunden toda la información que la podamos disfrutar en español. Hasta luego. Gracias.